Bueno, pues acabo de grabar el vídeo que intentaré que esté subido para mañana y que lo veáis y que no os hayáis olvidado demasiado de mí porque yo no me he olvidado de vosotros, lo único que... los exámenes son agotadores en medicina Intentaré seguir subiendo vídeos, o sea, ahora no tengo ninguna excusa porque ya he acabado los exámenes y nada, también voy a ver a mi mejor amiga que es posible que aparezca en el vídeo Llevo sin verla bastante tiempo, bueno, la he llegado a ver alguna vez estando de exámenes pero no quedando ni nada, sino simplemente, hey, qué tal, estoy aquí, sigo viva, nos vemos en acabar exámenes Así que la veré y estaremos un rato y genial, y haremos planes para este verano que ahora sí que podré quedar Y luego iré a cenar, como siempre, con mis padres y con mis tíos y ya a casa y como es viernes, no sé si haré algo luego pero me da igual porque estoy en casa y estoy muy tranquila ya y poder escribir con suerte o escuchar música o cualquier cosa la verdad es que me gusta mucho estar sola y simplemente estando con mis textos o con mi música ya me entretengo bastante aunque sigo esperando la propuesta de ir a la playa si no será hoy será otro día, porque tengo muchísimas ganas de ir ya sea por el día o por la tarde llevo mucho tiempo sin ir y necesito ver el mar y esa tranquilidad de las olas y... no sé, me gusta muchísimo A ver si me pongo ya con la novela, que... Ede, porque da mucha rabia cuando llevas tantos años con una idea en la cabeza y la escribes y la describes y vuelves a empezar y sigues pero no te gusta y es un proyecto que nació en un momento de mi vida en el que yo estaba de una forma determinada entonces esa historia es la prueba de que yo estaba de X manera en esa época ahora ya no estoy así, entonces esa historia no tiene razón de ser pero me llegó tan profundamente y cuando la recuerdo es como forma parte de mí que tengo que escribirla porque me lo merezco pero claro, ya no es mi situación entonces tengo que reunir las fuerzas suficientes para conseguirlo así que nada más, en breves me iré a Sevilla en unas dos semanas justo de hecho y tengo muchísimas ganas y hasta luego de momento es todo lo que os puedo contar cuando haga más cosas volveré a subir un video y os contaré ¿vale? Un besito